Hola señorita, un informativo, NRT, NRT, noticia de última hora, feliz cumpleaños, un breaking news, un breaking news, imigrantes en Alabama, Hugo Chavez y Barack Obama, que opinan los expertos, una ola de protestas, Europa no tiene dinero, son muy malos Estados Unidos, esta es Arti Spanish, Spanish love song. Hacemos un breve avance, nos conectamos en directo, conozcan más, conozcan más. La 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 la, camera dos, aguanto, en vivo, titulares, siguiente игра, no sé cómo decir, ¡Gracias!